Buenas tardes, Mar del Plata. Hoy estamos cerrando la campaña, otra vez todos unidos, la alegría de reencontrarme con Cristina y con ella vamos a poner de pie a la Argentina como hace falta. Demostremos que el mejor equipo de la Argentina es este, el que piensa por los argentinos. Hemos pasado cuatro años en la Argentina, cuatro años de sinsabores, hemos visto cerrar 43 pequeñas y medianas empresas por día, hemos visto perder el trabajo a cientos de miles de argentinos. Todo eso pasó con un gobierno que no tuvo ningún empacho en llenar los bolsillos de los bancos, dejar que los bancos se enriquezcan mientras toda la Argentina se empobrecía. Lo vimos, se los dijimos, le pedimos que no lo hicieran, lo hicieron. Y está claro, argentinos y argentinas, que hay algunos que abrazamos la política sabiendo qué intereses representamos. Ellos representan esos intereses que benefician a los poderosos. Nosotros, entre los jubilados y los bancos, elegimos jubilados. Entre la educación pública y los bancos, elegimos la educación pública. Entre la salud pública y los bancos, elegimos la salud pública. Yo les pido, ya en la postrimería de esta campaña, el domingo vamos a votar. El domingo nosotros tenemos que empezar a dar vuelta una página oprobiosa que empezó a escribirse el 10 de diciembre de 2015. Volver a poner la Argentina en el lugar del que nunca debió haber dejado de estar. La Argentina digna, no una Argentina de rodillas. Una Argentina de pie, que respeta a los hombres y mujeres que trabajan en esa Argentina, que respeta a los que producen, que respeta a los que enseñan, que respeta a los que curan. Desde el primer día vamos a ocuparnos de sacar del lugar en el que han quedado los 5 millones de pobres que Macri ha dejado. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con el compromiso ético que nos vio nacer a nosotros. Vamos a convocar a todos y a todas los argentinos, a todos y a todas. Los que no creyeron en nosotros, vamos a pedirles que nos acompañen. No vamos a preguntarles de dónde vienen, vamos a preguntarles si quieren ir al mismo lugar donde queremos ir nosotros. Y si esos argentinos quieren una Argentina justa, una Argentina solidaria, una Argentina con trabajo, una Argentina con educación pública, una Argentina con salud pública, abracémoslo, sumémoslo y hagámosle Argentina entre todos que nos merecemos. El domingo, en Buenos Aires, en cada municipio, en Mar del Plata, boleta completa y... ¡Gracias, Mar del Plata! Gracias por todo. Los abrazo. Muchas gracias.